¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué rico! ¡Ale, se muestra, los coiclona! ¡Cares, suaves, y guaguas! ¡Todos apoyan al Inbabura Esporting Club! ¡Y se viene! ¡Azito de bomba! ¡El negrito de la salsa! ¡Y tolongo! ¡Juntito! Inbabura Esporting Club Ya logró clasificar Jugaremos con los grandes Del baluarte nacional Ya no importa con quién juegue Inbabura triunfará Porque tiene a los mejores Jugadores de verdad ¡Ay, ay, ay! Inbabura que bien juega ¡Ay, ay, ay! Cuando de loca le está ¡Ay, ay, ay! Y si va de visitante ¡Ay, ay! Seguro que ganará ¡Ay, ay! Y donde juegue ¡Ay, ay! A todos dará temblar Que bien este mundo osura Da gusto verle jugar Sus piernas son dinamitas Nadie lo podrá parar ¡Ay, ay, ay! Don Wilson Poyeto ¡Ay, ay, ay! Don Pablo Andrango ¡Ay, ay, ay! Y Adán Ayala ¡Ay, ay, ay! Y Juan Gómez ¡Ay, ay, ay! Hermanos Rodríguez ¡Ay, ay, ay! El Inbabura ganará Gracias Don Luis Aguirre Por apoyar de verdad A todos estos muchachos Que nos representarán ¡Ay, ay, ay! Inbabura y Pusikus ¡Ay, ay! Todos vamos a gritar ¡Ay, ay! Nuestra barra es la primera ¡Ay, ay! Que al estallo llegará ¡Ay, ay! Donde juegue el Inbabura ¡Ay, ay! A todos respetarán ¡Ay, ay! No importa cuál se le quito ¡Ay, ay! A todos ganarán ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! El Pinota coge la bola Rialto recibe ya Contraquitos recibe Ramos Pideros en el arco está No me toca de cabeza Grigalva ya va a centrar El mundo patea la bola ¡Qué gol espectacular! ¡Qué jugada sensacional! Inbabura, Inbabura ¡Qué grande! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! El Inbabura Grigalva Entregando el centro Para que En Bustosuna Ponga el puntillazo final Adentro ¡Gol! ¡De Limbabura! ¡Doctor DJ! ¡Familia! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Alicia, pues, que no es coitona! ¡Ares, suar, mis y guaguas! ¡Todos apoyan a Limbabura Esporting Club! ¡Y se viene Al ritmo de bomba! ¡El negrito de la salsa! ¡Y tolongo! ¡Fanchito! Inbabura Esporting Club Ya logró clasificar Jugaremos con los grandes Del Bavarte Nacional Ya no importa con quién juegue Inbabura triunfará Porque tiene a los mejores Jugadores de verdad ¡Ay, ay! Inbabura que bien juega ¡Ay, ay! Cuando de local está ¡Ay, ay! Y si va de visitante ¡Ay, ay! Seguro que ganará ¡Ay, ay! Y donde juegue ¡Ay, ay! A todos dará temblar Que bien este mundo oscura Da gusto verle jugar Sus piernas son dinamita Nadie lo podrá parar ¡Ay, tori! Con buen son polleto ¡Ay, tori! Con topablan rango ¡Ay, tori! Y a Danayala ¡Ay, tori! Con Johan Gómez ¡Ay, tori! Hermano Rodríguez ¡Ay, tori! Que la Inbabura ganará Gracias don Luis Aguirre Por apoyar de verdad A todos estos muchachos Que nos representarán ¡Ay, ay! Inbabura y públicos ¡Ay, ay! Todos vamos a gritar ¡Ay, ay! Nuestra barra es la primera ¡Ay, ay! Que al estallo llegará ¡Ay, ay! Donde juegue la Inbabura ¡Ay, ay! A todos respetarán ¡Ay, ay! No importa cuál se le quito ¡Ay, ay! A toditos ganarán ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué rico! El Pinota coge la bola Rianco decide ya Con Jaquito recibe rango Pideros en el arco está ¡No me toca de cabeza Grigalva ya va a centrar! ¡El mundo patea la bola! ¡Qué gol espectacular! ¡Qué jugada sensacional! ¡Ibabura, imbabura, imbabura ¡Qué grande, qué golazo, qué golazo! ¡Gol! ¡Gol del Ibabura! Grigalva entregando el centro Para que el mundo sura ponga el puntillazo final ¡Adentro! ¡Gol! ¡Del Ibabura! ¡Con tortillas! ¡Familia!